¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Una más, otro campo! ¡Oy! ¡Mucho! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Así es! ¡Va! ¡Eso! ¡Viva! ¡Viene a atacar! ¡Ahí va! ¡Cambiame el ritmo acá! ¡Buenas! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Cambio el ritmo acá! ¡Buenas! ¡Adiós! ¡Buenísima! ¡Buenas! 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 ¡Hermoso, Flaku! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Eso es! ¡Adelante! ¡Buenas! ¡Arriba! ¡Buenas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Cambio! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Excelente! ¿Eso era 30 por frente? No, era 20 por 20. ¿Lo hicieron que podíamos hacer hasta abajo? ¿Qué? Ahora Luis. ¡Rápido y salís! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buenas! ¡Activo ahí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Oh, bien! ¡Buenas! ¡ car Schule! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Agotá ahí! ¡Agota ahí! ¡Buenas! ¡Bien! 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 ¡P aş millet! ¡Bien! 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 Última vuelta. Ahí voy. Sigue. ¡Fuuh! ¡Echo! ¡Bah! ¡Echo es, dale! ¡Bien! ¡Buena, Nacho! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¡Fuuh! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Uuuh! ¡Buena! ¡Aquí va! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más! ¡Fuuh! ¡Buena! ¡Ok! ¡Buenas! ¡Voy! El primero tiene que quedar acá y una vez que entró ya puedo golpear al ancho. De primera. ¡Buenas! 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 Bien, flaco Favi, Favi Bien, bien, activo Ay, dale Bien Excelente Eso Buena, buena, buena Buena, Rubik Activo Eso Buena, Nacho Bien, activo Bien Bien, excelente Dale, dale, corregime esas piernas Corregite, corregite las piernas Bien Buena 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 Excelente Dale, activo Buena, Nacho Buena Bien, bien, activo Eso Hermosa Que buena Excelente Buena El